Muy buenas, aquí os traigo nuevas informaciones del tercer trabajo discográfico de Ariana Grande que ya sabéis que está trabajando en él y ha registrado nuevas canciones pero antes vamos a hacer un repaso de todo lo que se sabe acerca de este tercer trabajo discográfico que yo personalmente estoy esperando con ansia viva A ver, hay una persona que está colaborando en la composición que es el que participó también en el disco My Everything que es Saban Kotecha que hizo los éxitos, o sea, ayudó a Ariana Grande a componer los éxitos Problem, Brute Free Love Me Harder o One Last Time, entre otras muchas canciones del tracklist y también se estaba comentando que iba a estar involucrado también en promoción Kazmir Kat de hecho en su actual gira, que por cierto va a pasar de un problema de aquí a España por aquí por España estrenó una canción allí llamada Adore, a dueto con Kazmir Kat de hecho se estaba comentando que esta canción podría estar incluida en el tercer trabajo discográfico de Ariana Grande ahora vamos a pasar a las carteles que ha registrado para este tercer trabajo discográfico y además ha confirmado que va a haber una introducción al disco es decir, tendrá también una introducción al igual que My Everything tiene como una pequeña introducción al disco bueno, pues este tercer trabajo discográfico también contendrá una introducción ha registrado dos canciones, una llamada Moonlight y otra I know about what you got vale, que es que tengo un poco mal escrito las ha registrado, ya sabéis como siempre digo que son canciones que se registran incluso con un título momentáneo luego pueden cambiar los títulos, sobre todo las registran con nombres falsos para que no se despede el tracklist, etc. pero estas son las canciones que ha registrado y ha confirmado que tendrá una introducción estoy ansioso de poder escuchar algo ya del tercer trabajo discográfico de Ariana Grande que se tenía pensado que iba a llegar para finales de este mismo año veremos si finalmente llega el tiempo para este año y no tenemos que esperar un año más ella había firmado un contrato con su discográfica que de hecho la obligaba a sacar o lo firmó ella de acuerdo, o sea, ella estaba en sus plenas facultades para firmar un disco por año así es que este año nos toca otro disco de Ariana Grande y el próximo otro disco de Ariana Grande va a hacerse un Rihanna en toda regla ahora Rihanna la pobre está descansando que ya bien merecido lo tiene, ¿no? a punto de lanzar el disco, pero bueno, ya eso del disco por año se lo deja Ariana Grande pues eso, por cierto, todos los que vayas al concierto de Ariana Grande en Barcelona pasarlo en grande, muchísimos me estáis preguntando que si vamos a ir finalmente no vamos a poder ir porque, bueno, nos han surgido muchos imprevistos de hecho, bueno, íbamos a ir a la gira de Ariana Grande pero justamente dio Madonna los precios, o sea, los puso a la venta las entradas del concierto y la verdad que es que se nos fue un poquito el presupuesto porque ya sabéis que las entradas de Madonna son un poquito caras, ¿no? entonces, pues bueno, entre todo, pues ahí se fue la oportunidad de poder ver a Ariana Grande veremos a ver si podemos tener otra oportunidad cerquita que yo no me tengo que morir sin ver a Ariana Grande, por supuesto, en el escenario una de las últimas artistas que más me han gustado no me suele gustar a las artistas adolescentes que van a salir últimamente pero es que Ariana Grande, personalmente, me ha cautivado ya sabéis que para ser informados de los que van surgiendo acerca de Ariana Grande este es tu canal, si es que te aconsejo que te suscribas aquí abajo te voy a dejar las últimas noticias acerca de Ariana Grande que, bueno, también hemos hablado acerca de este trabajo discográfico pero también del actual MyEverything que todavía sigue promocionándolo también te voy a dejar las redes sociales a las cuales nos puedes seguir para estar completamente conectados a Pop News yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao